Bienvenidos a los deportes. A las 5 de la tarde de este viernes 12 de julio se realizará la inauguración del torneo Dead Play Alameda. El torneo que lleva más de 5 años entregando muchas emociones a los habitantes de la zona occidental de Tuluá. Este viernes iniciará el torneo de la Alameda que contará con un patrocinador de lujo para este certamen deportivo. Se trata de la firma Bet Play, quien será un apoyo vital para el torneo. Somos Bet Play, somos Supergiros, somos Gane, somos la mejor marca que tiene nuestra comunidad en el centro del norte del valle para creer en ellos, creer en el deporte. Y ahora esa nueva marca Bet Play quiere apoyar todas estas iniciativas barriales de la comunidad, de las juntas de acción comunal para llevar a gran torneo a todas estas personas en el aprovechamiento del tiempo libre. A todos ustedes televidentes que nos ven, los esperamos aquí y próximamente en nuevos municipios. El torneo Bet Play Alameda es un espacio para apoyar las elecciones de los barrios del centro del valle. La novedad es que somos patrocinadores únicos, que queremos que Bet Play se posicione en la comunidad. Este torneo Bet Play Alameda va a traer grandes sorpresas, grandes premios y sobre todo apoyar a todos esos deportistas de este sector. El líder comunal del sector se mostró complacido con el patrocinio de Bet Play para el torneo. Representa mucho porque gracias a lo que nosotros llevamos aquí, el prestigio que nos hemos ido dando a conocer, ellos nos han buscado y hemos hecho un acercamiento. Y Bet Play vino y nos ofreció aquí patrocinarnos y vamos a atender a toda la gente que viene. Estamos esperando que venga de Cali también unos equipos que de pronto puede subir John León, puede subir Isin de Jumbo y Califusal ya confirmó que viene a jugar con nosotros. Y de aquí de Tuluá pues tenemos unos equipos que han creído en la cuestión de que hemos siempre sido cumplidos en todo esto y ahora Bet Play nos está patrocinando el torneo. Bet Play hará acompañamiento a otros torneos que se realizan en municipios del centro y norte del departamento. Nosotros estamos con nuestro equipo comercial llegando a los municipios en el centro y el norte del valle. Queremos buscar todos estos equipos deportivos, todos estos torneos, que los jóvenes, que todos estos adultos, personas que están jugando, mujeres. Hoy teníamos unas personas aquí en situación de discapacidad haciendo deporte, siempre demostrando que la comunidad vallecaucana puede salir adelante y ahí estaremos. Gracias. 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 Gracias.